¡Hey chicos! ¡Hey chicas! ¿Qué tal? Muy buenas a todos los del otro lado y bienvenidos a un nuevo episodio... Eh... ¿Quién eres tú? ¿Por qué me detienes? ¡Déjame en paz! Ah, me das vuelo, entonces eres bienvenida. Bienvenidos a un nuevo episodio del Pokémon Sacred Gold Nuzlocke. Si no recuerdo mal, es el 14 o así. Voy a hacer un poquito de retrospectiva para todos aquellos que no han estado de forma, digamos, regular. En el episodio anterior me cargué a... el señor... Aníbal, Chuck en inglés. Y ahora mismo me acaban de dar la MT Vuelo. Que por supuesto voy a utilizar para no tener que recorrer todo el mar de vuelta a la ciudad. Cuyo nombre no recuerdo. En la que se encuentra el Ánfaros Enfermo y al que tengo que ir a darle la medicina. Y por supuesto... No voy a ir volando en un pájaro. Voy a ir volando en mi Pikachu volador. Pikachu volador. Pikachu volador. Pikachu volador. Tengo un Pikachu que vuela, soy genial. Si no recuerdo mal, la medicina estaba aquí. Esto es el herbolario o algo así. Tú, dame la medicina para el Ánfaros, capullo. Muy bien, gracias. Me pregunto qué clase de enfermedad tendrá el Ánfaros que ni siquiera los centros Pokémon son capaces de curársela. A lo mejor es cáncer Pokémon o algo así, no lo sé. Pero bueno, el tío podía forrarse tranquilamente con la medicina esta si fuera así. Vámonos, vámonos volando en Pikachu. ¡Oh, Dios mío! Esto es lo más absurdo que he hecho en mi vida. Hay mucha gente que me ha dicho que no le entrene porque está cheto. Yo, de momento, lo voy a dejar en la caja porque me da mucha pena dejar a Kohaku. Y mucho más después de que sus Furias Dragón me hayan salvado el culo. Así que, de momento, Pikachu se queda en la caja. Pero vamos, si pierdo alguno es bastante posible que entre. Me parece súper divertido tener una rata que vuela. Una rata eléctrica que vuela. Oye, a lo mejor es como Magneton. Utiliza la electricidad para levitar. Coño, estoy tonto. ¿Estoy tonto o qué? No, Tentacuil, tío. Tú no puedes venir conmigo. Tentacuil, estás condenado desde el mismísimo principio. Bueno. Vamos directamente a la cima del faro. A darle pocioncilla rica a Lánfaros. También, esto es un poco de esclavitud para el pobre Pokémon, ¿no? O sea, le interesa a la ciudad tenerlo vivo porque sirve como faro gratuito. Coño, utilizad una bombilla. Es que tiene una cara más dura. ¡Eh, ya estoy aquí! Dadme una recompensa o algo, ¿no? Pero bueno, ¿no se la puedo dar? Ah, claro. Se la tengo que dar a la humana. Porque el Pokémon no sabe qué hacer con ella. ¡Ah, claro! Es que Lánfaros solamente acepta las cosas de esta. A lo mejor están liados. En una suerte de zoofilia muy rara. ¡Oh, oh, oh, oh! Eso no es una poción, tío. Eso es la fórmula para convertirse en super saiyano. La madre del cordero. Muchas gracias. Volveré a mi gimnasio. Oye, ¿no me puedes dar la medalla así de gratis? Campulla. Dame una esfera luminosa o algo para el Pikachu. Que doble el ataque especial. Así sí que tendría un mostrenco cojonudo. Venga, vámonos. Y vamos a ver. No tengo ni idea de a qué nivel tienen... Tiene la líder esta. El... A los Pokémon. Pero vamos, no voy a ir. No voy a ir al gimnasio ahora. ¿Quién es Baoba? ¿Quién es Baoba? ¡Oh, han abierto la zona Safari! ¡Oh, han abierto la zona Safari! ¡Qué guay! ¡Oh! ¡Oh, mierda! ¿El Team Rocket? ¡Vale! ¡Uh! Parece ser que el Team Rocket ha invadido la zona Safari nueva. Lo cual no pasaba, por supuesto, en la edición oro, prata y cristal normal. Todo esto es nuevo. A ver, Pikachu volador. Ven aquí. Porque nos vamos a salvar la zona Safari del Team Rocket. Vamos allá. Ya estoy aquí, chicos. Acabo de llegar a la ciudad... Ciangwood. Es que nunca me aprenderé el nombre de esta ciudad en castellano. Bueno, vamos a ver. Creo que esto era la zona Safari. ¡Oh! Una Rocket. Chico, ¿quieres ir a la zona Safari? Pagarás con tus Pokémon. Joder, colega. ¡Qué bestias! Soldado Rocket quiere luchar. Y envía un Golbat. Un Golbat de nivel 33. Todo esto me viene muy de puta madre. ¿Por qué? Porque probablemente Yasmin, o Yasmina, en castellano, que es la líder de gimnasio, de tipo Acero, tenga a los Pokémon al nivel 40 o por ahí. 40-39, estimo yo. Vista cuál es la tendencia en este juego. ¡Hostia! Si no he curado a mis Pokémon. ¡Oh, Dios mío! Estoy muy loco. Estoy muy loco. Vamos, Perico. Que tú no te has lucido nada en el gimnasio anterior. Así que lo vas a hacer ahora. Por cierto, acabo de leer, ahora que veo a Perico que es un dinosaurio, acabo de leer que van a hacer una peli que se llama Jurassic World, no Jurassic Park, Jurassic World. Y que van a meter un dinosaurio modificado genéticamente con el ADN de una serpiente, de una sepia, del tiranosaurio Rex y de no sé qué otros bichos. De tal manera que tenemos un turbobicho venenoso y que se camufla como las sepias. Sí, es muy raro. Es muy raro, lo sé. Pero si queréis que sea más raro todavía, tened en cuenta lo siguiente. Hay un tío, un paleontólogo supongo, que ha conseguido domar a varios tiranosaurios Rex y a varios velociraptores. Y los va a usar para enfrentarse al turbodinosaurio venenoso. Yo no estoy seguro de si estamos ante la peor película que se va a hacer jamás o solamente una muy mala. ¡Oh, no, no! Un combate doble, no. Yo ya sé cómo acaban estas cosas. Estas cosas siempre acaban conmigo recibiendo un terremoto del rival o un surf o cualquier cosa que se les ocurra. Además, ¿quién coño es esta niña? Esta niña no la conozco de nada. Vamos a acabar el combate. Si no lo acaba el porigón antes. Coñier balazo. Para mandar a ese liki liki a tomar vientos. Qué evolución más fea. Qué fea. Es horrorosa. Es mucho más bonito el liki tún original. Bueno, no ha habido ningún contratiempo con este combate doble. No sé quién es. No sé quién es esta chica. Oh, no me acompaña. Genial. No me acompaña. Genial. Aquí hay otro. Otro combate doble. El caso es que esta gente... Me suena de algo, pero... No sé de qué. ¿Qué son? ¿Líderes de gimnasio de otras regiones? Es que ahora mismo no caigo en quién son. Pero me suenan. Me suenan mucho. Hacemos un surf y ya está. Acabamos con estos dos. Puto nido queen. ¡Ay, que le he dado a Lumbreon! Pero surf no era así antes. Lo siento. No lo sabía. Pensé que surf solamente atacaba a los dos de delante. ¿Por qué han hecho eso? Se han cargado surf. ¡Joder! Y creo que con esto... Finiquito al Octillery. Y se acabó el Team Rocket. No tengo claro. En serio, lo repito. No sé quién es toda esta gente. Ni sé qué coño están haciendo aquí. ¿Es posible que todo esto no existiera y haya sido añadido por Dry? ¿Para abajo o para arriba, chicos? ¿Para abajo o para arriba? Para ninguna parte, porque me ha salido un Pokémon. Un Golbat. Que puede ser tranquilamente la primera adquisición de la zona Safari. Vamos a ver... No quiero matarlo. Ahora lo único que tenemos que hacer es lanzarle una Super Ball y ya está. Golbat debería ser nuestro. Me gusta Golbat. Bueno, no, mentira. Me gusta Crobat. Golbat es una mierda. Pero Crobat está bastante chulo. Es más. Fue uno de los primeros Pokémon que entrené en mi primera edición cristal. Recuerdo. No me lo tengáis en cuenta porque era muy joven. Que le enseñé a Erochorro utilizando hacks. ¿Cómo te voy a llamar? Te voy a llamar Neon. Porque lo prometí hace tiempo y no lo hice. ¡Hala! ¿Ya estás contento? Vamos para abajo. A ver que se cuece por aquí. Ruta 47. Un momento. Entonces esta ruta es diferente. ¿Puedo capturar Pokémon aquí también? Dadme un segundito que lo miro en el mapa, ¿vale? Vale, sí. Es una ruta diferente. Mirad. Si yo me meto aquí... Es la Cueva Colina o algo así. Y si me meto aquí... Es la Ruta 47. Así que esto técnicamente es una ruta diferente. Y aquí puedo capturar bichos. He puesto a Love el primero. La primera. Para que pueda... Dormir a las cosas. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Qué? 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 ¿Qué coño? Estoy... Me está desafiando una cascada. Me está desafiando la cascada Rocket. Dry, tío. ¿Qué coño haces? Cúrate un poco las cosas. Si vas a hacer hacks, Roms... Por el amor de Dios. Que funcionen bien. Madre mía. ¿Qué coño haces? Oh, Dios mío. ¿Pero dónde estás? Si es que no veo nada. ¿Quién coño me está curando? Dios, la cascada poseída. Madre de... Madre de Dios. Bueno. Vámonos por aquí a ver si he encontrado... Bueno. Primer Pokémon en la ruta. Un Seale. Un Seale. Un Seale. Un Seale muy maja. Funcionó. La Ceboval ha funcionado. Parece ser que no solamente funciona con los Pokémon que... Pescas. Sino también con los que van por la superficie del agua. Bueno, he estado explorando los alrededores de estas aguas. Y no he visto nada. Solamente un par de cascadas a las que no me permiten ir. Todavía. Así que lo que voy a hacer directamente es ir... En cuanto a este Graveler de mierda me lo permita... Hacia las escaleras de arriba. A ver qué hay por allí. Vamos allá. ¿Qué es eso? Ahí hay algo. Me cago en los Pokémon salvajes. Dejadme en paz. Un Stilix. Joder. Me sale un Golbat de mierda y no me podía salir el Stilix. Si el Stilix me hubiera encantado. Lo siento. He tenido que matarte. Échale las culpas a Neon. Oh, Dios mío. Es una jefe. Vale. Es un jefe. Es un jefe y no tenía ni puta idea. Raticate. Nivel 36. ¿Qué puede tener este bicho que sea perjudicial para Love? Colmillo hielo. ¿Quién para Colmillo hielo? Kohaku. No lo para exactamente, pero... Le va a intimidar y le va a chafar toda la estrategia. Tenía rueda a fuego. Rueda a fuego. Increíble. Bueno, no me preocupas. Porque Kohaku está muy cheto. Eh, 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 tío, Raticate. Que te estás enfrentando a un bicho que te saca como... Siete metros. Buf. Buf. Buf, buf, buf. Vaya Toña le ha metido el Raticate. Increíble. Estos bichos están ciclados. Vamos, periquillo. Que yo sé que tú puedes. ¡Hala! Me tuvo que bajar la defensa. ¡Cómo no! No me gusta esa defensa bajada. Sale Skuntank. Y si sale Skuntank es porque tiene algo contra este bicho. ¿Y qué puede tener? Pues no lo sé. Pero me aterra. Me da miedo. Vamos a ver si abre latas. Puede pararlo. ¡Hostia, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Que este bicho tiene lanzallamas! Vale. Aquí no ha pasado nada. Sale Kohaku y se lo para. ¿Ok? ¡Madre mía! ¡Qué gilipollas puedo llegar a ser! ¡Dios mío! Vale. Ya tiene el ataque reducido. Y ahora Perico puede salir a trabajar. ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? ¡Me tuvo que envenenar! ¡Me tuvo que envenenar! ¡No! 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 ¡Qué coño! ¡Qué coño! ¡Increíble! ¡He perdido! ¡He perdido a Perico! ¡He perdido a mi puto dinosaurio! ¡Será posible! ¡Con tu puta madre! ¡Oye! ¡Pero este Skuntank es una barbaridad! ¡El mío no es tan bueno! ¡No! 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 ¡El mío no es tan bueno! ¡Será! ¡Ja, ja! ¡Pero qué! ¡Pero qué tocho! ¡Encima es más rápido que el mío! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero esto! ¡Pero esto es una barbaridad! ¿Qué hago la leche? ¡Qué cabrón! Esa cosa también tiene lanzallamas, estoy seguro Es que... Es que... Así... Así no se puede, tío No tiene lanzallamas Tiene llamarada ¡Ja, ja, ja! Es increíble El Team Rocket ¡Me ha quemado! ¡Me ha quemado! ¡Mierda de bicho! No me lo puedo creer No me puedo creer lo que me está pasando en este combate Envenenamientos Golpes críticos Es que yo alucino Maldita sea ¿Pero por qué no fallan los truenos? ¡Pero que tiene 70 de precisión, coño! ¡A dormir! ¡Pero tío, que falla el trueno ya! ¡Pero que esto es muy falso! ¡Por el amor de Dios! Nada falla Es el Turbo Within Claro, como tiene dos ojos Digo, como tiene cuatro ojos Puede acertar Pero tío, falla una puta vez Te estás cargando la estadística Me va a matar así Así me mata Me veo obligado a utilizar hiperpociones Porque si no me mata Es que es increíble ¡Tiene divi de dolor! ¡Tiene divi de dolor! Este Team Rocket está muy tocho Pero es que esto no tiene ningún sentido Ya veréis Ya veréis Ya veréis Como el hijo de puta Del Rocket Le utiliza Restaurar todo ¡Ah! Pues no He fallado Pero tío ¡Tío! ¡Esto no puede ser! ¡Esto no puede ser! Golbat Golbat Vamos a ver Abre latas Trabájatelo, ¿eh? Bien trabajado Super colmillo Vamos a ver latas Ahora es donde suipeas ¿Ok? Con ese paranormal Muy bien Ya está Madre mía Chicos Qué combate Qué combate Qué combate Más lleno de hacks Por el amor de Dios Bueno chicos Ha sido un capítulo Bastante raro Supongo que en el siguiente Habrá todavía Más ejecutivos Rocket Por aquí diseminados Con los que poder luchar Seguramente que dominan La técnica del hacks Mejor que este cabrón Bueno Ya habéis visto Que estoy tardando Un poco más En subir los episodios De Pokémon De lo que a mí me gustaría Eso es porque estoy en temporada Sin embargo podéis entreteneros Con algunos de los vídeos De los jugadores Que son bastante divertidos Y tal Y si aprovecháis Y si lo contáis A vuestros amigos Me hacéis un tío muy feliz Nos vemos Nos vemos Nos vemos ¡Suscríbete al canal!